Cuando te necesito, cuando necesito amor, con solo cerrar los ojos estoy contigo, que me siento un solo larguido de distancia, cuando te necesito, cerrar los ojos estoy contigo, y todo lo que deseo darte, es tan solo larguido de distancia, cuando necesito amor, siendo mismo el amor, nunca pensé que existiera, tanto amor, que mantuviera mi calor al noche y día, millas y millas de distancia entre nosotros, nada puede reemplazar tu con risa, pero sabemos que no estar viajando por siempre fuerte, es frío pero te están esperando, cuando necesito, cuando necesito, con solo cerrar los ojos estoy contigo, y todo lo que deseo darte cariño, está solo un latido de distancia, es sencillo cuando te obliga, un camino cariño, cariño, spann 그런 curve, que no lleva, por siempre fuerte, esnicamente Que no viajaré a tu vida, serán siempre tú, pero te estaré, serán yo. Que no viajaré a tu vida, serán siempre tú, pero te estaré, serán siempre tú, pero te estaré. Que no viajaré a tu vida, serán siempre tú, pero te estaré, serán siempre tú, pero te estaré. Que no viajaré a tu vida.